Entonces, vamos escuchando y al final de su exposición nos van a apoyar ustedes con sus inquietudes para que se respondan aquí en esta misma reunión y podamos llegar a ese acuerdo que nos permita culminar con la creación de ese comité de participación social que ustedes mismos estarán nombrando aquí en esta reunión. Adelante, Arnie. ¿Y dónde están? Bueno, gracias a todos. Como les dijo, se van a ejecutar dos formas aquí en la locuridad de las primas. Una consiste en la realización de caminos a la cosechas y la otra en el mejoramiento de una especie como de represa que tienen por el desarrollo del muerto. Bueno, primero se va a dar cosechas, el trabajo se va a dividir en tres gramos o tres brechas. Más o menos por los meses de marzo, Arnie estuvo aquí visitándonos el ingeniero Muanaya de parte de la Universidad de San Pueblo y el arquitecto Carillo, el ingeniero Carillo, por parte de las públicas, haciendo la planeación de las brechas que pueden integrar en el expediente. En este caso, en este caso, las brechas que se indicaron es una que ustedes conocen como la del Chiberío, que según yo veo en la referencia del plano, es una de mi sitio, pasan por un campo de cupón y hacia atrás es el Chiberío, me parece. Entonces, ahí tengo indicado 2 kilómetros, entonces tengo indicado a ejecutar 4 kilómetros en un camino que le llaman al represo, me parece que es este mismo camino, este camino pasa con el francésio y ese es el represo, son 4 kilómetros. Y después hacer una crisis de allí, y es el que me lleva precisamente al arroyito del muerto, es aproximadamente 1 kilómetro, y ese serían los caminos. Están conscientes, los ruman. Ahora, y ahorita que me vi las caras sobre el tema del cartón-chilería, entonces yo también quiero comentarles algo. Es importante que durante la proporción de los trabajos, se preocupe que al menos una persona, entonces nosotros los grandes dos, y aquí hay una calidad, esté presente durante los trabajos con maquinaria. ¿Por qué? Porque pues solamente a nosotros que somos de fuera, nosotros estamos en el trabajo de conocer a los derechos, y no se diga a una empresa que ni siquiera conoce la localidad. En este caso, la supervisora es la arquitecta Rovín Paloma, también está presente en esta promisión, la jefa del departamento de proyectos, y la profesora es el departamento de proyectos, ambas, junto a la profesora y la profesora y la profesora y la profesora y la profesora. Entonces, la idea de la profesora que va a entrar acá, o las otras personas, es que, por tiempo a la derecha, nosotros nos haremos cargo de la distancia, para lo cual siempre nos apoyamos los GPS, obviamente en el lugar, pues sí, hacemos uso de nuevos metros del vehículo, pero, para constatar los metros, ciudadanos y diputados, o en este caso, para que los puestos teóricos, pues esa información en el GPS la descargamos en la computadora en la oficina, y a través del jueves, pues, podemos usar las revisiones, y eso nos descargamos nosotros. En total van a ser por siete kilómetros. Ahora, para poder descargar, es importante que la brecha exista, porque, tratado de conceptos, lo que me indica es que vamos a usar como una máquina motoconformadora, prácticamente la única maquinaria que lleva el terreno, es decir, no va a haber una red, ni un carnet de volteo, simplemente rastreo. Entonces, la brecha, pues, tiene que estar visible, porque la máquina motoconformadora no es una maquinaria adecuada para abrir los caminos, el camino, pues, debe de estar presente, la maquinaria, lo que va a intentar es que, ese camino que ustedes encargan, pues, imagino que durante la lluvia y el ruso, pues, la tierra se va viendo a los costados, y la máquina motoconformadora, pues, ahí va a estar la tierra, y acomodado, para que puedan ustedes transitar por ella, y, realivar algunas netas que se hayan perdido probazones, a finalizar la temporada de lluvios. Esta es la finalidad de los trabajos. Si se fijan, es un trabajo muy sencillo, que seguramente nos llevará entre uno o dos días, solo mucho, o un poco más. Entonces, este, es poco el tipo, ¿verdad?, que requeriríamos a las personas que no se acompañan. Ojalá nos vamos a procurar, una vez que esté hecho el contrato, porque a mí no va a durar el proceso de citación, sino otra cosa más que ver qué empresa va a hacer el trabajo. Una vez que hayas hecho ese contrato de obra, nosotros los notificaremos para que estén preparados. Pero, vamos a tratar de 19 caminos, entonces seguramente le vamos a pedir a la empresa que nos la pueda controlar, de cómo va dependiendo cada localidad. Seguramente, el tiempo que nos van a dar para ejecutar todas las obras va a ser de 45 y 60 días. Entonces, nosotros por eso estimamos que, aproximadamente, cada camino nos llevará de los otros tres días. Nosotros procuraremos darles la fecha más probable en la que se va a presentar la máquina. Para que estén al pendiente. No pueden ser fechas tan exactas porque siempre hay impedimentos. Por todos es muy sabidos que los viernes no tienen palabras, todos lo saben. Y meter la máquina yoga a la persona rural, pues les implica en muchas desconecturas, en muchas situaciones. Entonces, nosotros, ahí sí tenemos que reconocer que a veces nos cuesta mucho trabajo ponernos en contacto con ustedes, porque a veces ni siquiera la llamada puede entrar, es difícil. Nosotros, a través del tiempo, nos hemos entendido que el mensaje por WhatsApp sea lo que más funciona. O que se les manda, y ustedes dan al mismo menos entre sus brechas, o en algún lugar, y en algún lugar le contan al personal y bajan mensaje, ¿verdad? Y de igual nos pueden contestar. Entonces, el trabajo se iba a iniciar. Van a evitar, en el periodo de esta reunión, a transformar con ustedes de control y vigilancia. Entonces, va a haber un presidente a cargo, y yo, de ese presidente, le llevaré el teléfono y poner mi propiedad en un uniforme. Y no es que ellos, pues, tienen un teléfono. La idea es de que, que entiendan que a partir de ese momento, una pública se está responsable del seguimiento y supervisión de los trabajos. O sea que, cualquier duda, inquietud, o incluso, este, en alguna que hay una situación respecto de la obra, tiene que ser directamente ya con obras públicas. Antes del inicio de los trabajos, pues, será directamente conmigo, que será el jefe del departamento de su tradición, y luego de la ejecución de la obra, será con la arquitecta Luis Paloma, y, transcurrido el tiempo, pues, puede dar la responsabilidad conmigo. Eso quiere decir, que no es necesario, este, el, por ejemplo, desarrollar uno, porque eso sería como perdonar, o sea, los posales directos vamos a obras públicas. Entonces, este, todos los temas que les atraen con nosotros, yo voy a procurar, mandarle los dos, la lámina, en un formato pdf a whatsapp, por quien sea el presidente, para que él la pueda abrir, y revisar los tramos. Este, no hay ningún problema, yo espero, en la próxima semana, o a dos o a dos, no mucho, pero yo voy a abrir la lámina, sobre todo, de las empresas, para que la puedan improvisar, si tienen alguna duda antes del inicio, pues, también estaremos con todos eso, para las exploraciones que sean necesarias. Entonces, en general, eso es lo del camino, y en el caso del muro, es un modo, para llevar, nos ven, reforzar el control, una compuerta, es el objeto de esa obra. Marqui, perdón, ¿ya terminaste con el camino? Sí, el camino ya. ¿Lo pudiéramos separar, para que no se nos confundan las preguntas? Sí, hasta ahí, te veo un camino. Ah, una hora. Una hora. Sí, pero, ahorita vamos viendo, si quieren, aportamos las inquietudes que ustedes tengan respecto al camino Saca-Cosechas, aquí, y ahorita continuamos con la otra palabra. ¿Sale? Entonces, gracias, Arqui, por la disposición de caminos, rehabilitación de caminos Saca-Cosechas, necesitamos acordar, es lo que estamos haciendo en esta parte,